Juego al juego, hago lo que hago Mi mierda sigue sonando, metal pesado Dream internacional, controla el mercado nena estoy muy ocupado Llámame el sábado, juego al juego, me despliego, me muevo Con lo único que tengo, mis palabras y mis huevos Juega al juego, sigue mi demo, enséñame algo nuevo Las calles son veneno, juego al juego, hago lo que hago Cada vez más complicado, ¿crees que estás preparado para jugar a este juego? ¿Lo llevamos al extremo? ¿Estúpido? Estáis en la palma de mi mano, soy expulsiones y fuego Destruyo tu ego, si tienes nada nuevo, pescarlo, hasta luego Juego al juego, lo transformo, lo elevo Lo llevo en el cuerpo nena y pago lo que bebo Juego al juego, hago lo que hago Secuestrados por mil raptados, no encontraréis mi relevo Juego al juego, os fumo, os bebo Solo habláis mierda de mi porque os puedo Juego al juego, tiene peor juego Hago lo que hago, si no te has equivocado Me paso todo el día ciego Aquí llego, si le iría a mi, tu jardín necesita un riego Juego al juego, cuando has apostado Vamos, ven contra mi, no tengas miedo Ya puedo notar la crema en tus dedos Os reconozco sin veros Niños de papá, ahora quieren ser raperos Juego al juego, empezar a moveros Hago lo que hago porque os quiero Solo por esta vez, tomré mis cuentas a cero Pero recuerda esto, si eres un poco lento Para caminar erguido tienes que gatear primero Yo puedo ser un mamón, un mamón pero sincero No es solo por el dinero, por la madre del cordero Hoy puedo comprar a la poli, regalarme y envolveros Juego al juego, si hago lo que hago No llegaréis lejos, anderéis en mi fuego Juego al juego, shhh, despego Con un fajo enorme de billetes de 500 Juego al juego, sirva a los morteros Esta es mi guerra, no queréis meteros Salgo a morteros, reconocer al mero Reconocer a los pioneros y poneros el babero Y aprender un poco de respeto Jugando a este juego Este es el juego del rap La cara está muy mal El Prat, Prat Cater Cater Colas Gracias.